...que a pasar esas noches del soño, deseando que todos tus sueños se cumplan. Depende de ti, que sea la verdad, el cielo es el límite de lo que puedes hacer. En donde estés, a donde vayas, nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas o por lo que pases, nunca dejes que tus sueños se caigan. Supuestos amigos que te tiran para abajo, mejor perderlos y nunca encontrarlos. Depende de ti, que sea la verdad, el cielo es el límite de lo que puedes hacer. En donde estés, a donde vayas, nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas o por lo que pases, nunca dejes que tus sueños se caigan. En donde estés, a donde estés, nunca dejes que tus sueños se caigan. A donde vayas, nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas o por lo que pases, nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas o por lo que pases, nunca dejes que tus sueños se caigan. Lo que tú hagas o por lo que pases, nunca dejes que tus sueños se caigan.